Y ya volvimos, pero con más sentimiento Y es el ritmo de... Y regreso a bajar ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no piensabas en mí O lo entiendo fue mi error No es que haya alguien tras de ti ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué Tantas noches de placer Devuérseme la vida por favor Que yo me estoy muriendo sin tu amor Devuérseme el cariño que perdí El día que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas ¿Por qué razón tú te has marchado? Y me has dejado aquí llorando Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis penas Pero tu amor está en mis penas A Dios le pido que tú vuelvas Porque no creo que suceda Te pido Que yo me estoy muriendo sin tu amor Devuérseme el cariño que perdí El día que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas ¿Por qué razón tú te has marchado? Y me has dejado aquí llorando Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis penas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que suceda Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo